Mi proyecto se llama Dermo Hace lo que es un editor de código en línea que puede aceptar cualquier lenguaje de programación Esto significa que no importa si es una aplicación móvil una página web, una aplicación de escritorio no importa, se va a poder desarrollar en esta aplicación siempre utilizando un navegador web Se va a poder trabajar de forma colaborativa y en tiempo real Esto significa que los usuarios pueden compartir su código con su equipo de trabajo El código fuente genera la aplicación Esta aplicación se va a poder desplegar también y la va a poder visualizar el usuario Cuando uno quiera guardar archivos en el servidor se le va a pedir al usuario que se registre En este momento se le va a crear un perfil en donde el usuario va a poder publicar su código compartirlo, poner imágenes, videos en fin, tener amigos que sus amigos le comenten su perfil En este momento se crea una red social a nivel mundial de desarrolladores, programadores en fin, especialistas en tecnologías de la información Habrá un espacio en donde el usuario va a poder darse de alta en una bolsa de trabajo En este momento nosotros seremos el enlace entre las compañías que necesiten desarrolladores o programadores de cualquier tipo y vamos a cubrir sus requerimientos cualquier requerimiento que la compañía necesite Dermo se lo va a poder proporcionar Básicamente aquí cierra el ciclo de esta plataforma Con esto sería lo que es Dermo Fue muy importante traer el proyecto aquí a Campus Party Pues me ayudó a aumentar la visión Platiqué con desarrolladores de la idea y a todos les fascinó ya que es una plataforma para ellos También me ayudó a abrirle paso a la telefonía móvil dentro de la aplicación El jurado mencionó que si se podía desarrollar programar para tecnología móvil Y obviamente se puede Y esto no lo había pensado Entonces también Dermo va a poder crear aplicaciones móviles sobre un navegador web Mi correo es azul.rejected.gmail.com Y mi teléfono es 5712-4914 5914